Hola amigos, ¿qué hay? ¿Qué tal? Un domingo más aquí con todos vosotros en Televisión de Cerro, en línea con Manolo Platas, en línea con el futuro, en línea con el tarot y en línea también con esas llamadas que recibimos a lo largo de la semana y hoy, incluso domingo, que también hemos recibido. Me llamo Miguel, soy del signo de Aries, tengo 47 años y salgo con una Géminis, dos años mayor que yo. Quería saber cómo nos va a ir. Pues Géminis y Tauro, a ver cómo nos va a ir y a ver lo que nos dicen las cartas. Perdona, Aries y Géminis. No es igual Tauro que un Aries, ni un Tauro que un Géminis. Totalmente diferentes. En el carácter, en la forma de comportarse, es totalmente diferente. Mira, querido amigo Aries, esta relación no cuaja. Me sale carta de hijos por un lado, me sale carta de hijos por parte del caballero, me sale carta de mucha espada que es depresión, que es angustia, que es tristeza, que es malestar, que hay mala convivencia en el entorno y eso que no vivís juntos. Imagínate cuando viváis. Y me sale que no por ti, amigo Aries, ni tampoco por Géminis, sino por todo lo colateral que tenemos. Los hijos de Géminis, los hijos tuyos, una expareja que aparece aquí, la familia de ella que tampoco acepta mucho estar al lado, no coagula, no cuaja. Esto no va para adelante. Porque sale la destrucción total del medio de vida. O sea, del medio que tienes tú de vida, sale la destrucción total. O sea, que lo que quería saber cómo te va a ir, las cartas, pero... Además hay veces que salen las cartas, que sale una duda, que sale... No me lo dice muy claro, tengo que volver a tirar las cartas, tengo que hacer otra interpretación. Pero aquí ya me dice, atado de pies y de manos, carta de espadas, envidia, negatividad, que no te deja mover. Entonces esto no llega a buen puerto ni a buen fin. ¿Vale? No vais a llevar buena relación. De verdad que lo siento. Soy Scorpio, he nacido el día 27 de octubre y estoy saliendo con una muchacha, compañera de trabajo, Acuario. Pero que tiene novio. Hay posibilidades de que deje al novio que salga conmigo porque nosotros salimos a tomar café. Pues si trabajas y es compañera tuya y trabajas en una cafetería, pues ya tomas el café de allí. Vamos a ver. Tú querías saber si con este Acuario, tú eres del 23 Scorpio. No, no, ya mira, la carta ya no. La carta, el número uno significa comienzo, inicio y actividad. Bien, actividad si es bastos, pero si es copas, es actividad de amor, de familia. Entendes, si fuera dinero, si fuera un salido de dinero, si fuera de espadas, proyecto, envidia. Vale. Pues entonces la primera carta que me dice, querido amigo, es que no, que no hay posibilidad. Bueno, posibilidades las hay todas, pero probabilidades ninguna. Aquí no hay probabilidad de ninguna porque me sale la carta en posición invertida. La primera, la segunda y me salen las cartas. Luego los perros le ladran a la luna, que es una mal señal. Nada, estás perdiendo el tiempo. La carta del enamoramiento también en posición invertida y la carta del demonio. La carta del demonio dice que a ti te tiene atado el demonio a una obsesión por esta mujer, que estás obsesivo. Pero tú ya cuando conociste a esta compañera de trabajo, tú sabías que tenía novio. Pero el demonio tienta. Esta es la carta del demonio. El demonio tienta, el demonio tiene poder. El demonio solamente tiene el poder de la tentación. Y a ti te tentó, pero el demonio es el que quemó los palleros, decían los abuelos. Porque arrió el pallero, porque lo quemó el demonio. Y aquí te quemó la vida, pero no te la quemó, fuiste tú. Fuiste tú, porque, no sé, perdona, creo que cada uno puede hacer lo que quiera, pero me sale carta de irresponsabilidad por tu parte, porque esta muchacha lleva mucho tiempo con este novio. Sale carta de cariño, de afecto, de amor. Aparece la carta del demonio, aparece la figura que te representa a ti, que es el caballero de bastos, representado el basto porque trabajas en el mismo lugar que ella. Si no trabajaras, no sería el bastos, sería el caballero de copas. Pero como trabajas, es el caballero de bastos. Y sale la torre. La torre es la destrucción total de todo un medio de vida. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que aquí has sido tú un poco lanzado, pero la vida, en todos los casos, en todas las situaciones, nos da una respuesta. Por lo tanto, la respuesta que te da aquí es que no, que no hay nada con ello. Olvídate. Sigue con su novia y tú, si lo deseas, puchúscate otro. ¿Vale? Manolo, he nacido el día 6 de junio de 1966. ¿Y qué? No, porque digo, ¿y qué? Porque me pones aquí y tengo miedo de tener tantos 6 en la fecha de nacimiento. Es cierto que el 6, 6, 6, es el número de la bestia, es el número del demonio, es el número del apocalipsis. Es un número que no es bueno. No es bueno porque representa al maligno. Pero también tendrías que preocupar porque me preguntas ahora, si has nacido en el 66, pues mira, ya que mayor, no es que seas mayor, pero si no has preguntado nunca, mira ya cuántos años va, ya van muchos años y has vivido con ese número. Pero es conveniente siempre que si eres religioso, si eres católica, te santigues con agua bendita y que lleves encima de ti algo de virtud. Ya decía, ya decía este exorcista, que es tan bueno, que no recuerdo el nombre, que es el, que es el, está destinado en Alcalá de Henares, el padre Portela, que hay que llevar siempre, los que somos cristianos, algo de virtud. Algo de virtud que es un crucifijo, una virgen del Rosario, una virgen del Carmen, una cruz de Caravaca, algo que represente esa virtud, que es lo principal para luchar contra el enemigo. Nosotros somos guerreros de Cristo y tenemos que llevar algún arma que nos defienda contra el malino. Y no vamos a llevar una pistola, ni vamos a llevar un, ni vamos a llevar, pues, un arma de fuego. Pero sí lo que tenemos que llevar es un arma que le haga retroceder para atrás. Y lo mejor, llevar siempre algo de virtud encima de uno. No tengas preocupación ninguna por haber nacido en esta fecha, pero hay algo que es el bautizo, en este sentido. Cuando uno nace, pues va a la iglesia católica y no lo deja entrar en la iglesia, el cura, es más, lo va a recibir a la puerta. ¿Por qué? Porque está en pecado. Luego el cura dice algunas palabras como recibir la nube de Cristo. Muy bien. El nombre de tal, 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 y le permite el acceso a tal. Yo te recibo el nombre de la comunidad cristiana, la puerta de la iglesia. ¿Qué ocurre? Que nosotros también, cuando nos bautizamos, nos sacan ese pecado original que a propósito íbamos a hablar de la manzana. Nos sacan ese pecado. Pero no nos limpian de todo esa fecha del 6, del 6 de 1966. Por lo tanto, hay un ritual esotérico para limpiar todo esto. Y se limpia, aunque parezca así un poco, porque el mundo esotérico es un mundo un poco raro, un poco difícil. Se limpia con tierra de cementerio, haciendo unas cruces en la muñeca y leyendo, pues, las oraciones. Estoy a tu disposición, cuanto quieras me llamas. Vale. Me pregunta mucha gente por qué no digo los números de la lotería. Los números de la lotería son difíciles de decir, porque el bombo está moviéndose constantemente. Los planetas se mueven constantemente. Las cartas están fijas, pero el planeta está en constante movimiento y las bolas están en constante movimiento. Entonces, es difícil, si no, aceptaríamos los videntes el número de la lotería. Pero nos podemos aproximar por las casas astrales, por las diferentes casas astrales. Por ejemplo, la casa 1, que empieza, que el sol está el día 21 de este mes de marzo, el día 21 está el sol. El primer día que está en esa casa es el día 1. Y bueno, lo vamos a hacer por las casas. La casa número 1 pertenece al signo de Aries. Y los números de la suerte para esta semana son pares. Son el 2 y el 8. Para la casa número de Taur es el 5 y el 7. Para Géminis es el 4 y el 0. Para Cáncer, el 7 y el 9. Para Leo, el 4 y el 2. Para Virgo, el 5 y el 0. Para Libra, el 7 y el 8. Para Escorpio, el 4 y el 3. Para Sagitario, el 1 y el 6. Para Capricornio, el 2. El 9, Acuario. El 3, el 5. Y Piscis, números impares. Como el número 1 y el número 3. Hoy vamos a hablar un momentito de la manzana. Porque las manzanas tienen connotaciones buenas. Si se ponen verdes, 3, haciendo triángulo en las puertas de los negocios y detrás de la puerta de entrada, atraen al personal. Pero también tienen su mala fama. Existen más de 3.000 clases de manzanas con nombre propio que se diferencian por sus formas, por color, por dulzura y por la acidez. El manzana es de tronco torturoso. Copa ancha y tatarroba. Esto no nos importa. Vale. Sabéis que viene de Inglaterra. Luego América y Austria. La manzana, que es lo que os quería decir, como símbolo, tiene su origen en el episodio del Génesis. Vio, pues la mujer, que el árbol era bueno para comer la manzana, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él. Y tomó de su fruto y comió. Y yo también, del a su marido, que también ella comió. Porque Jesús les dijo. A través de la serpiente. Has de comer de todo, menos de este árbol. La desobediencia marcó Deba a través del engaño de la serpiente. El demonio vestido de serpiente engañó y de ahí el pecado que hemos nacido todos y lo hemos heredado. También, si habéis visto la película de la guerra de Troya. Que esa manzana fue la que desencadenó esa guerra. Hay un ritual muy gracioso que es coger la fotografía del novio o de la persona que queremos y pelar una manzana encima de la fotografía. Si conseguimos que toda la pela salga sin romperse y caiga encima de la fotografía. Nos dice, según la tradición, que ese será nuestro marido. Si rompe, pues no. Para evitar las fuerzas negativas que pueden influir en una casa, si cree que es muy importante, pues colocar tres manzanas juntas detrás de la puerta. Y si es negocio, traerá la gente. No deben derrozarse. Las manzanas absorberán la energía negativa tanto la que cae en el interior como la que pretenda entrar. Y además perfumará de forma ecológica el ambiente. Si queremos saber si tenemos negatividad en casa, cogemos una manzana, la pelamos, la partimos en cuatro trozos y la metemos en agua. La ponemos debajo de la cama con un puñado de sal. A día siguiente, si está de color rojizo, es que tenemos negatividad. Si sale de color blanco, es que está la habitación limpia. El libro esotérico, mágico, que nos habla de infinidad de cosas. Nos habla de las tijeras, del gato negro, de la sal, de la luna, del jorobado, del espejo robado. De la herradura, si la hay que poner para arriba o para abajo, para arriba, para que coja esa fuerza. De la palma de la mano, del sol, de la cruz de Caravaca, de dejar abierto el paraguas en casa. ¿Quién o yo hablar de estas cosas? Del martes y trece, de los ajos, de cuando se derrama una copa de champán, de un búho que lo oímos cantar. De los ajos, de las pegas que nos cantan en las ventanas de casa, que dicen que anuncian la muerte. De las escaleras, cuando vamos por la calle y vemos sus escaleras, ahí se esconde el demonio. Por lo tanto, hay que santiguarse de infinidad de cosas. De los rayos, de las velas, de ver una, ahora ya no se ve, de esas orcas donde colgaban, afortunadamente. No se ve, pero puede haber algún dibujo que la tenga y que dé mala imagen en la fotografía y eso queda retenido en la mente y nos puede dar mala suerte. Parece raro, ¿verdad? Que veas un cuadro de una orca y que te dé mala suerte. Pues miren ustedes, os voy a contar que aquí en Ferrol hay unos cuadros que le llaman los cuadros de los niños y orones, que son de un pintor italiano. Que se debieron de vender en el mercadillo, pues yo calculo que hace cuatro o cinco meses. No se pueden ustedes imaginar que todas esas personas, no, todas, yo conozco a varias, todas no vendrían, claro. Pero que me han parado en la calle, que han ido a mi consulta y que me han dicho. Desde que tenemos los cuadros de los niños, de los niños llorones, todo pasa mal. Pero a ver, dime lo que pasa. A mí se me estropeó la tele, a mí se apagó la luz, nada más lo traje a casa y me cayó una lámpara. Y yo miré en internet y son unos cuadros pintados en la posguerra donde representan la miseria, la necesidad. Y para representar, colocaban a esos niños mal vestidos, llorando. Y este pintor no los vendía, claro, porque eran unos cuadros, que era un cuadro de un niño, un niño riendo, siempre un niño llorando. Y parece ser que según la tradición y según lo que cuenta la leyenda, vendió el alma al demonio. Y se hizo rico porque vendió todos los cuadros. Pero ahí donde van los cuadros, va la maldición. A ver, yo es que no quiero traerlos. Podría traer uno aquí, pero no quiero traerlo, ni quiero tocarlo. El otro día, pues, me dijo una señora, te lo voy a llevar a casa. No, no me lo traigas a casa. Voy yo a tu casa y le he protegido. Y era un cuadro de un... Se vende mucho y se ve mucho en la zona de Portugal. Vamos a seguir contestando a Mari Carmen, que es Virgo. Manolo, necesito, soy Virgo, tengo 24 años, estoy saliendo con Pablo, 27. Dime qué necesito, porque yo creo que a nuestra relación le está faltando chispa. Bueno, vamos a mirar cómo te va. Le está faltando chispa. No sé cómo se le da chispa a una relación. Vamos a ver. Por ti, Virgo. Uy, sí, claro, ya lo dice la carta primera que sale. Le da chispa porque tienes prisa. Y la carta, la primera carta ya dice templanza. Calma y templanza. La chispa es que tú quieres las cosas dichas y hechas. Entonces, no puede ser. No, 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 no. Quiero unos zapatos. No, se cobra el 25. Y hasta entonces, con los usados y la vida, también es así. Tengo prisa, pero tienen un ciclo las cosas. Vale. Estás tranquila, estás relajada, que tiene toda la chispa. Como me dices tú, tu relación tiene toda la chispa. Y saliendo las cartas que te salen, yo creo que ya tiene chispa e incendio, que aquí ya tiene de todo. Porque me salen cartas muy buenas en dicha relación. Te casco con este chico. Carta de matrimonio y carta de tres hijos. Esto es un destino potencial. Lo puedes decidir tú. Pero las cartas te dicen que tres hijos. Y además sale carta muy buena ya con este chico. Veo trabajo laboral. O sea, sí, porque trabajos que no son laborales. Que tienes el chollo y no haces nada. Pero aquí veo que estáis trabajando los dos y chollándole limpio y dándole, dando el callo, como se dice normalmente. Amigo Manuel, soy Géminis. Y he notado que pensando negativamente, todo a mi alrededor me lo parece. He pensado que mi marido, tengo 47 años, él tiene 52. He pensado que mi marido me va a dejar. No sé si es producto de la mente o es producto que, soñando y pensando con esta negatividad, puede influir. Vamos a ver. Carta de la... Es cierto que si se piensa que todo te va a salir mal, eso es un potencial para que las cosas hagan mal. Porque ya lo hacemos con desgana, ya no nos gusta hacer las cosas bien, y al hacer las cosas sin cariño, sin pasión, sin acepto, nos sale mal. Vale. O sea, que tú pensaste que tu marido y le notas que, claro, lo estás pensando y cualquier detalle, aunque sea gracioso, te lo parece a ti. En este caso sale que es producto de la mente y de la energía esa que tú provocas pensándolo mal. Pero yo te veo un matrimonio feliz, que es la carta 10, con cambio para mejor. Carta número 10 es cambio para mejor y carta de copas en relación con la persona que quieres. Yo no veo peligro ninguno, ni alteración del matrimonio, ni que se vaya, ni que venga otra, el urpia a buscarlo, nada, aquí no hay nada de eso. Matrimonio tranquilo, matrimonio feliz y tú en otras sesiones pensando mal. Piensa bien, porque piensas mal. Tú estás comiendo y aunque sean percebes, dices, uy, me van a hacer daño, que tienen mucha sal. Y están riquísimos. Y no. Y al final dices tú, bueno, pues tenía razón al principio. Cuando no he venido de comerlos, porque me hicieron daño en el estómago. Es producto todo de la mente, evidentemente. Vamos a ver, Manuel, soy pistis, he nacido el día 27, por un poco más se te acaba el mes, de febrero. Y estoy saliendo también con una pistis que nació el día 17 de marzo. Primera pregunta. ¿Se llevan bien los pistis? Sí. ¿Qué te decían? Si llevan bien, eres tú con tu pareja. Los pistis se llevan estúpidamente entre ellos. Quería saber si vamos a conseguir un proyecto que tenemos en común. Hacer una casa que tenemos prohibida. Hacer una casa que tenemos prohibida. ¿Dónde nos dan? Ahí ponen los papeles. Tenía la licencia. No, no la consigues. Mira, la carta de la torre. La carta de la torre es la destrucción. Total de un medio de vida. Ni por dinero ni por nada. Esta casa no se puede construir por el lugar donde está. Podría salir carta de esperanza, carta que te dijera, oye, míralo tal. No, aquí me sale la carta de la torre, que es la destrucción. Una carta mala. Mira, te voy a explicar las tres. Mira, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a recoger, esta también la vamos a dejar, la siete. Te la voy a explicar una a una. Rompimos la cruzada con la carta de la torre. La carta de la torre dice destrucción del tema. O sea, mal. La primera. La segunda, la carta del demonio, influenciando. Mal. Y la tercera carta, los combinos cortados. Vale. Luego tenemos que estás haciendo mucho esfuerzo, mucho trabajo para conseguir los papeles que te hacen falta. Pero todos los papeles los cogen a caballo, los llevan, ni con dinero ni sin dinero. Aquí no se soluciona el tema. Y luego al final tú, con la cabeza baja, con la carta número cinco, inestabilidad, con la cabeza baja, con las copas, llorando y tranquila. Mira, mira que pocas cartas para decirte que no. Que no tienes licencia y que no. Que no te salen bien las cosas. Soy Tauro y quería saber si voy a aprobar para Guardia Civil. No sé exactamente la fecha. Puedes decirme cuándo será. Y lo más importante es lo que menos me importa. Sé si aprobaré. Tauro, 24 años. Cinco y una seis. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, junio, junio. Después de la primavera va a haber convocatorias. Sí. Sobre julio o agosto. Mira cómo salen las cartas. Si en agosto no hay convocatorias. Que no se convoque la Guardia Civil para celebrar algo. No hay convocatorias. Pero las cartas dicen julio, agosto de convocatoria. Sales aprobado. Ya lo acabo de ver. Sales con carta de la rueda, de la fortuna. Lo que andamos buscando. Negociaciones. Y te voy a decir algo que parezca raro. Sumamente preparado. Si hubiera que darte una nota. Yo, siendo el examinador. Te daría una nota de aprobado. Más algo más. Porque sales aprobado. ¿Vale? Acuérdate. Como me veas por ahí sin cinturón. Mieras para el otro lado y le preguntas al compañero. Lloverá. Y ya por último, amigo Manuel. ¿Cómo me ves? Tengo que ir al hospital. Posiblemente sufrir una operación. Soy Géminis. 62 años. María del Pilar. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? El hospital ha sufrido una operación. Hay tres personas que están brindando. Puede ser tu hija, tú y tu marido. ¿Vale? Cuando una persona brinda es por algo. Si no que se muere también un pariente y que deje mucho dinero, también se brinda. Pero este no es el caso. Carta de brindis. Carta de éxito. Y no hay operación. Aquí. 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. Operación no me sale. Pero hay una opción. Hay operar o curación por tratamiento. Yo creo que de momento, en principio, te ponen por tratamiento y tú cures. ¿Vale? O sea, ¿por qué no veo intervención quirúrgica? Para intervención quirúrgica tiene que salir una carta que representa el quirófano, las espadas, las agujas. No, no sale nada de eso. Sale medicación y esto es una medicación que tienes que llevar en tiempo muy prolongado y posiblemente para toda la vida. Pero enhorabuena que sale muy bien. ¿Vale? Y por último, tengo una casa para alquilar en la calle 9 de Caranza. Todas se alquilan en la calle 9. Ya tengo un montón de... Parece ser que ferró solamente en la calle 9 de Caranza. Tengo una casa en la calle 9 de Caranza para alquilar. Y no sé si amueblarla o no amueblarla. Ponerle muebles o no ponerle muebles. Porque sin muebles no se alquila. La tuve con muebles tampoco. ¿Qué me aconsejas? Vamos a ver. En primer lugar, si es antes de tocar las cartas, que no pidas tanto. Porque si llevas mucho tiempo y si mueres no la has alquilado, yo creo que ese no es el motivo. Mira cómo está el mercado y mira cómo está. Sale carta de que la alquilas. Mira, el éxito de las de copas. Así que la alquilas. Bueno, hombre. Por una vez en la vida sale carta de la miseria. ¿Qué significa? Que tampoco pides tanto. O sea, la interpretación... La carta número 6 de ahora nos representa la miseria. Porque hay un señor que está dando dinero a unos mendigos. Entonces, se dice que el trato que estás haciendo en derivación al tema, que es de muy poco dinero. Por lo tanto, yo digo, y sería muy cara esto. No, sale carta de que incluso está un poco más baja de lo normal. 3, 4, 5... A ver qué problema puede tener. Porque esta casa tenía que estar alquilada, ¿eh? Porque tiene todas las... No tiene ningún problema. No le veo nada. Esta casa la alquila, sí. No le veo ningún problema. Estate tranquila, que esta casa la... El precio veo que es normal, que es esta carta, ¿ves? ¿Por qué no se vendió esta carta? La otra, cuando resulta a titar la mar en pleno, una jornada de brutos más gente. Es muy alta. A lo mejor es un cuarto, un quinto, si no es tensor. Dice la carta, son altas. Es posiblemente que no la hayas alquilado por eso. Porque la gente que fue, a lo mejor, era personas ya mayores, o... La tercone, resulta a titar la mar en pleno, una jornada de brutos más gente. No es santa. Altitud. Dice la casa. No la vendiste porque es una casa muy alta. Anuncian a los sitios donde va la juventud, porque la gente sube, aunque sea un quinto. Yo ya no llego a darle del suelo, pero la gente joven, no les importa, subir a un quinto y subir y subir, porque ahí está la energía. Bueno, queridos amigos, vamos a ver cómo nos va esta semana, el horóscopo. Y vamos a empezar por el primer sino del zodíaco. Y ya sabéis que los anis tenemos, nos empiezan bien a las cosas el día 21 de marzo. Durante todo ese mes tenemos al sol en nuestro sino. Vamos a tener hasta entonces molestias de tipo respiratorio. Si tenemos anea de sueño, vamos a respirar peor hasta el día 21. Tratar, hay que tratar de pasar inadvertidos en el trabajo, porque últimamente se te está viendo mucho el plumero de que quieres manejar o dirigir cierto tipo de actividad. Haz algún viaje y conoce a gente, a gente diferente, porque la que está a tu alrededor ahora mismo no te interesa mucho. Por lo menos, tener contacto con este tipo de gente. O si no, sal a la cafetería, sal e intenta hablar con gente que no hayas hablado nunca. Amigo Tauro, veo que la salud es buena. En lo laboral no seas tan pesimista, ni veas la situación tan negra. Esta semana necesitarás muestras evidentes de afecto. Amigo Géminis, la salud muy buena. Se presentan cambios en la rutina laboral. Tómatelo con calma y si tu pareja se muestra contrariada, ni caso. Pronto le pasa. Cáncer. Te sentirás muy dinámico durante esta semana. Buen día de trabajo el martes, con ganancias inesperadas. Entre el martes y el viernes, en el terreno del amor, esta semana te harán brillar. Algo pasará que vas a vibrar, no sé por qué, pero aquí me dicen que los cánceres, esta semana va a ser terrible en el amor. Leo, no abuses de las fuerzas y descansa más horas. Discusión familiar por motivos de trabajo. Discusiones en el amor el sábado y el domingo. Virgo, evita los contactos. Si vas a un hospital, pueden promocionarte también en el trabajo. Hay contactos de gripe, de hongos, de bichos y de todo. Tu carácter benévolo y compresivo será de buena ayuda en el amor. Pero ante todo, si vas a un hospital o estás en casa y hay alguna persona enferma, no bebas del mismo vaso y si vas a algún trabajo, pues también apártate de participar en el mismo plato, en el mismo traidor o coger con la mano algo y lavarse mucho las manos. Libra, me sale que vas a tener, querido amigo, Libra, una buena semana. Es probable que establezcas contacto con una persona que te hablará sobre su futuro profesional. En el amor, del 1 al 10, 9. Escorpio, vas a tener dolor en las rodillas y en la planta de los pies. Esta semana vas a centrar en ambiciones y objetivos. Disfruta de las relaciones amorosas, que esta semana van a ser buenas. Sagitario, cuidado también con los accidentes laborales. Cuidado también con los accidentes de coche con rozaduras o pequeños roces al aparcar. Nada de importancia, pero mucho cuidado si conduces. Alguien de tu entorno te ama en una palabra, no te lo dice, pero vas a notar que hay un acercamiento de una persona que hace tiempo que conoces. Así que, sagitario, tranquilidad y feliz fin de semana porque es cuando se va a dar ahí. Capricornio, te veo que la salud regular. Sabrás manejar el dinero, lo que te reportará algún beneficio y recibirás una invitación que angelabas hacía tiempo. La vas a recibir. Acuario, cuídate con los cambios de temperatura. Tendrás mucha manizqueada en el trabajo y celos en el amor. Y por último, amigo pistis, no te expongas más a las humedades. Mantén separadas tus ocupaciones y no mezclas lo laboral ni llevarlo a casa ni lo de casa lo lleves para el trabajo. Ambiente familiar raro y bastante tenso durante esta semana. Pues, queridos amigos, mi número de teléfono, ya lo sabéis, cámara en pantalla es 649-8092-94. Todos los domingos en Libia con Manolo Platas, aquí en Televisión de Ferrol. Si queréis alguna consulta aparte o algo, pues ese mismo número de teléfono o preguntar dónde estoy, dónde vivo. Aquí mis compañeros, os contesto. 649-8092-94 y mi deseo, pues, que sean felices y que disfruten del buen tiempo que nos viene ya ahora. Nos vemos el próximo domingo, aquí en Televisión de Ferrol. A esto ahora aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!